Música Hasta aquí hemos llegado Ese es un canto que Francesca ha tenido hace 7 años Como mi mamá está ahora así, yo hace 7 años yo me miraba así Pero eso significa que no nos rendimos, que las pruebas no vienen a las personas débiles Es una familia guerrilla Gracias a cada uno de ustedes Es una santa niña La quiero mucho y Dios sabe que este es un tesoro Yo siempre decía antes de que yo me casara, antes de que todo Cuando yo tenga una niña, yo decía una niña va a ser Y Dios me la regaló, aquí está mi tesoro Y así fue la ronda Muchas gracias, que hemos llegado Y adelante hay más bendiciones Dice que Dios da hasta que sonre y afuera Muchas gracias a tu fiesta Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me di Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrara yo Fueron muchas veces que la tindidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Y mi atardecer, todo se lo debo a él Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento él no fuera el viento De cómo podría vivir Y si de mi corazón no fuera él el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él Mi vida y mi sufrimiento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a él Amén 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 Amén